El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado estos acuerdos con los presidentes de ambos colectivos, Rosa Balcayo y Lorenzo Pérez, respectivamente. El concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, ha señalado que en ambos casos se trata de una pequeña ayuda económica por importe de 1.200 euros cada una que vienen a confirmar el compromiso del Ayuntamiento con las dos asociaciones que realizan un gran trabajo, tanto en la prevención como en la atención de enfermos de cáncer y corazón. El Ayuntamiento seguirá manteniendo el estrecho vínculo que le une a estos colectivos. El Edil quiso recordar que Aprón se ha significado por su lucha en la mejora de la atención médica a los problemas oncológicos en el Hospital de la Línea, mientras que Trasdocar realiza un trabajo diario de concienciación sobre hábitos saludables, a la vez que presta una serie de servicios para mejorar la vida diaria de los enfermos del corazón. En lo que respecta a Aprón, la ayuda municipal se destinará a la atención psicológica a personas con padecimientos oncológicos, así como a familiares. En cuanto a Trasdocar, se trata de ayudar en proyectos y actividades de prevención de la enfermedad cardíaca y en la organización de actos que paralelamente se organicen y sean de interés común.